Buenos días con todos, siendo las 8 de la mañana en punto, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 122, desde que comenzó la gestión, hoy día 9 de agosto del año 2013, reunión número 29 del año. Para el efecto vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor PNP Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paletrado de Barranco Miraflores, Doctora Dela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilchel Saldívar. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero un reglamentario, entonces, damos por instalada la sesión. Y le damos la más cordial bienvenida al señor Ruiz Villafranca Pérez, que es el secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien está como invitado el día de hoy aquí a esta sesión del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Lo mismo, tenemos un grupo de cadetes de la Policía Nacional del Perú, que también han venido para ver cómo funciona el Comité de Seguridad Ciudadana, y les damos la bienvenida también. Bien, después de las bienvenidas del caso, tenemos un informe del señor secretario técnico, el coronel Augusto Bea. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Voy a proceder a dar lectura a una carta llegada en su oportunidad a la gerencia, que dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Güell, alcalde del Consejo de Miraflores presente. Asunto, agradecimiento por apoyo con personal de Serenago de mi mayor consideración. Me es grato dirigirme a usted, señor alcalde, para saludarlo y muy cordialmente, y a la vez expresar mi más profundo agradecimiento al apoyo que nos brindó al concedernos la presencia de personal de Serenago en la realización del pasacalle por la celebración de fiestas patrias en nuestro centro educativo, específicamente de grupo número 3, el señor Pastor Rebata Jaime Vargas Valles Persi y Malma Sánchez William. Recibe usted el más alto reconocimiento, no sólo por parte del personal docente, sino de los padres de familia de nuestra institución, quienes admiran su probable labor como alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Sin otro particular, y agradeciendo por anticipado la deferencia a la presente, me despido, no sin antes reiterarle a usted, señor alcalde, las muestras de mi especial consideración y alta estima personal. Firmado Ingrid Da Silva, directora del Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz. Asimismo, señor alcalde, permítame informar, se ha iniciado el curso de adiestramiento a mi mascota 2013, durante el presente mes, se va a desarrollar en el Parque El Faro, los días 4, que ya se ha realizado, el 11, 18 y 25 de agosto, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Asimismo, el día de hoy, señor alcalde, como se informó en la sesión anterior, a las 9 y media está prevista una reunión con los cambistas de monedas extranjeras que elaboran en el Distrito de Miraflores, en el Auditorio Ricardo Palma, en el cual se van a dar las instrucciones de seguridad para que tengan en cuenta cuando desarrollen su labor de trabajo. Asimismo, dando cumplimiento al encargo de la semana pasada, señor alcalde, se ha procedido a distribuir 5.000 folletos más dirigidos a las personas que de una u otra forma contratan a trabajadoras del hogar. Eso es todo lo que tengo por informar por el momento, señor alcalde. Muchísimas gracias, coronel Augusto Vega. Yo quería complementar lo que usted acaba de decir con que esta semana, informando con que esta semana nosotros hemos hecho una charla informativa también destinada a un grupo objetivo que es las personas del vaso de leche. Se les ha agrupado y se les ha dado una serie de instrucciones relacionadas con temas de seguridad, temas de prevención en seguridad ciudadana. Entonces, seguimos con el trabajo de identificar grupos objetivos que podrían necesitar algún tipo de orientación y que de hecho va a servir en esta campaña de información y orientación, sobre todo preventiva, que se viene realizando, como bien se sabe, conjuntamente con la Policía Nacional, con los cambistas. En este caso, ahora se ha identificado que el grupo del vaso de leche también podría ser un grupo interesante. Y así seguiremos con varios otros grupos objetivos que van a nutrirse con esta información. Bien, dicho esto, vamos a pasar a... Hay una exposición que está referida sobre los puntos negros de accidentes de tránsito. Esta exposición está a cargo del señor Armando Mendoza, subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial. Adelante, señor Mendoza, por favor. Señor Alcalde, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores, en esta oportunidad les voy a entregar el resultado de un trabajo que se efectuó en el segundo trimestre del presente año dentro del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, y en el cual participaron varios integrantes de este comité, entre los que destacan los señores comisarios de Miraflores, de San Antonio, el Ministerio de Salud, funcionario del Ministerio de Salud, director del hospital, así como funcionarios de la municipalidad, bajo la presidencia del señor gerente de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué es importante la presentación de estos datos, que se denominan identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en el distrito de Miraflores? El siguiente, por favor. Porque está ubicado dentro del contexto de la seguridad ciudadana. En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, se establece como objetivo estratégico número 2, el implementar espacios seguros como lugares de encuentro ciudadano. Como objetivo específico dentro de este objetivo estratégico, el 2.4 dice prevenir situaciones de riesgo en el transporte terrestre, y la actividad 4 señala que se debe identificar puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito. Dicho esto, pasamos a describir qué cosa es un punto negro para los vecinos de Miraflores. Es el tramo de una vía donde se han producido 5 o más accidentes de tránsito con muertos o heridos por año. El siguiente, por favor. Dentro de este análisis, perdón, dentro de este estudio efectuado de esta recopilación de datos, se ha establecido que el total de accidentes de tránsito registrados en el distrito de Miraflores fue en el 2010 de 785, en el 2011 de 1005, y en el 2012 de 915, dando un total de 2.705 para el periodo de estudio. Aquí vemos, bueno, la relación de lugares donde se han producido los accidentes son diversas, pero hemos escogido las 15 primeras para mostrarlas. Tenemos la playa Los Desfines, la avenida Angamos, la playa La Pampilla, la bajada de Armendariz, la avenida Arequipa, cuadra 47, la bajada San Martín, que ahora ya no es bajada, sino subida, la avenida Arequipa, cuadra 50, la avenida Alfredo Benavides, cuadra 9, República de Panamá, cuadra 64, Alfredo Benavides, cuadra 7, cuadra 4, Pardo, cuadra 1, Arequipa, cuadra 48, Angamos Oeste, y la avenida Arequipa, cuadra 46. Entonces, en este sentido, siguiendo la metodología diseñada por el Ministerio de Salud, se ha podido establecer que el punto negro principal dentro del distrito es la playa Los Delfines, perdón, es la porción del circuito de playas ubicada frente a la playa Los Delfines, donde se ha registrado un accidente fatal, se han registrado accidentes, cinco accidentes con lesiones graves y 12 accidentes con lesiones leves. Ahí vemos la forma en que se puede extraer la importancia o se obtiene la importancia de estos datos. En segundo lugar, el punto negro está ubicado en la avenida Angamos, este, cuadra 4, esto más o menos viene a ser la intersección con la avenida Paseo de la República. En tercer lugar está la playa La Pampilla, la porción del circuito de playas que da la playa La Pampilla. En el cuarto lugar está la bajada de Armendariz y en el quinto, la avenida Arequipa, cuadra 47, que es la intersección también con la avenida Angamos. El siguiente, por ejemplo, describimos lo que sucede en el punto negro número uno en la playa Los Delfines. Los días de mayor incidencia son los viernes, miércoles y domingo. Bueno, esta presentación es para establecer el detalle en cada punto negro, pero en los siguientes puntos negros solamente señalaremos lo de mayor incidencia. La hora del accidente es de 10 a 11 y 59, vemos ahí los porcentajes, de 12 a 13 y 59 y de 18 a 20 horas. Entonces vemos que el mayor porcentaje se produce entre las 10 y las 14 horas. La clase de accidentes, los choques y los despistes, la severidad de los accidentes fatales, como ya lo hemos visto, graves y leves, los tipos de vehículos involucrados. Tenemos también los esquemas del accidente, los factores predominantes, que en este caso, como ya es conocido, creo que todos los accidentes a nivel de Lima, la imprudencia temeraria del conductor es el factor predominante. Y finalmente tenemos como dato el sexo de los participantes. Tenemos una vista aérea del problema como se desarrolla, las curvas con los radios inapropiados. Tenemos la siguiente toma, por favor, que es una toma a nivel del suelo, donde vemos exactamente cuál es la problemática, entre otras. El siguiente, por favor. El siguiente es el punto negro, número 2, la avenida, hagamos este, la cuadra 4. La cuadra 4. Tenemos que la hora de mayor incidencia está entre las 12 y en la madrugada también. Tenemos que los días de la semana con mayor incidencia son los miércoles y los viernes. La clase de accidente, atropello y caída de pasajeros. Esto es un punto muy importante porque la caída de pasajeros, si bien es cierto, ocupa un nivel bajo dentro del tipo de accidentes, la mayor incidencia se da en este punto. Entonces, ya cuando se establezcan las conclusiones más adelante, podemos adoptar medidas específicas para poder solucionar este problema. Sobre la severidad de los lesionados, mayormente leves, el tipo de vehículos involucrados son las camionetas, los factores predominantes, seguimos con la imprudencia del conductor y el tipo de intersección es el tipo cruz. Nuevamente tenemos una vista aérea de la zona en problema, solamente se detallan algunos aspectos que pueden ser vistos, ahí tenemos la ubicación inadecuada de un paradero de ómnibus. El siguiente, por favor, es una vista al ras del terreno con el mismo problema. Pasamos al punto 3, que está ubicado en la playa La Pampilla. Características, hora de mayor incidencia de accidentes entre las 8 y las 10 de la mañana, entre las 12 y las 14 horas. Los días de mayor accidentabilidad son los lunes, la clase de accidentes, el choque, la severidad de los lesionados. En este punto ha habido un fallecido, mayormente los heridos son de carácter leve. El tipo de vehículos involucrados son los automóviles, los factores predominantes, imprudencia del conductor y el tipo de intersección es curva. Nuevamente tenemos una vista aérea del problema. Bueno, mayores análisis no lo vamos a hacer por el tiempo corto que tenemos para la exposición. Tenemos acá una vista al ras del terreno donde podemos observar el problema. El punto 4 es la bajada de Armendariz, la hora de mayor incidencia es de 10 a 12 horas, de 18 a 20 horas. El día de la semana con mayor incidencia es el viernes, la clase de accidente, 10 piste, ya vamos a ver en la vista aérea cómo se ve. La severidad de lesionados, acá también en este punto ha habido un fallecido en el periodo de estudio, pero mayormente los seguidos son de carácter leve. El tipo de vehículos involucrados mayoritariamente son automóviles, los factores predominantes, la imprudencia del conductor y el tipo de intersección es curva. Vemos aquí la curva pronunciada en la que se producen los accidentes de tránsito, la siguiente toma es una toma al ras del terreno y vemos que también existe una pendiente pronunciada. Finalmente, el punto número 5 está ubicado en la avenida Arequipa, cuadra 47, las horas de mayor incidencia de accidentes es de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 14 horas. El día de la semana de mayor incidencia, los lunes, la clase de accidente es el choque, la severidad de los lesionados es leve, tipo de vehículos involucrados, automóvil, los factores predominantes, imprudencia del conductor y el tipo de intersección es cruz. Estos son los datos que se han obtenido a través de este estudio. Evidentemente, hay conclusiones que saltan a la vista pero que no se hacen visibles, no se comunican porque todavía no han sido debidamente aprobados por la comisión encargada de su elaboración. Entonces, a mérito de esto, ya se están poniendo en ejecución en base a las recomendaciones que saltan, nuevamente repito, se están poniendo en ejecución ciertas acciones pero debemos tener en cuenta de que no solamente es el problema de la persona sino se ha visto de que hay problemas de vía, principalmente en la zona de Costa Verde, que es una vía que no está bajo el control del municipio distrital. Estos son los datos, señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores que se han podido obtener sobre los puntos negros en el distrito de Miraflores. Bien, yo voy a pedir como uno de los temas de conclusión de esto que esta información crítica, por cierto, pueda hacérsela llegar a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde para que se tome conciencia de que muchas de las cosas que se producen en la vía son también producto del mal estado de la vía y la poca tensión que ha tenido la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y también que se sirva a corregir algunos de los temas propios que se pueden desprender de este informe. Entonces, hay que hacerle llegar esto, por favor, a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde que tiene una oficina en el centro de Lima y que se maneja con autonomía. Aprovechamos que también está el Secretario Técnico Regional de Lima para que él pueda ser un portavoz de esta información porque si nosotros evidenciamos que hay algunos temas donde en concreto hemos identificado que son propios del distrito y algunos que le podrían corresponder a la Municipalidad Metropolitana pedimos que la Municipalidad Metropolitana asuma la responsabilidad que le corresponde en los lugares propios de su jurisdicción. Entonces por favor Armando eso es un tema muy importante para poder trasladar nosotros haremos lo propio en nuestro espacio y que la Municipalidad Metropolitana asuma la responsabilidad donde le corresponde. Gracias. ¿Alguna antes de darle la permisión para que regrese a su sitio al señor Mendoza no sé si hay alguna pregunta algo que se quiera compartir alguna crítica por favor señor Carlos Contreras. Buenos días con todos unos comentarios nada más con relación al tema de que si el criterio de los puntos negros es un criterio digamos estandarizado lo que de repente deberíamos o debería de buscarse es los otros puntos que de repente no llegan a ser negros pero pueden ser importantes para la ciudad porque de repente la incidencia de accidentes es baja y podríamos bajar un poco la valla para poder buscar medidas preventivas antes de que lleguen a ser puntos negros o sea no esperar que lleguen puntos negros para actuar sino para nosotros internamente de repente bajar un poquito la valla para poder mantener en lo posible que no haya más puntos negros en el distrito más allá de eso creo que sería la medida de indicador más apropiado para nosotros me parece que es una muy buena sugerencia hay que tenerla en cuenta hay que hacer un trabajo en ese aspecto e identificar las zonas para que no se lleguen a convertir en puntos complicados si adelante le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Montaldo muy buenos días señor alcalde señores miembros del comité uno de los problemas de los accidentes de tránsito es la falta de educación vial el departamento de tránsito nosotros contamos con un equipo integrante del club de menores de la unidad de tránsito y a través de este club de menores venimos realizando campañas actividades orientadas a los menores a fin de poder educarlos en el tema de educación vial entonces nosotros estamos llegando pues a los a los ocho distritos que tengo a cargo en la jurisdicción y visitamos los colegios los centros educativos diferentes instituciones a fin de poder presentarles un show artístico con muñecos con dalinas con personal policial con los atuendos pues del semáforo del policía polito y diversos temas pues ilustrativos a fin de poder educar a los niños y que cree conciencia para evitar pues cuando sean adultos este tipo de accidentes está a disposición a todas las instituciones y los centros educativos también que soliciten que requieran esta campaña para poder brindarles el apoyo eso es todo bien muchísimas gracias eso es muy bueno habría que ver de hacer una coordinación de repente a través del doctor Contreras se me ocurre que deberíamos tomar un paso adelante no esperar que lo soliciten sino ese material que se tiene o esas actividades que se pueden realizar de repente canalizarlas también a través de la gerencia de desarrollo humano para tocar las puertas de algunos colegios o de los colegios de Miraflores y que esto contribuya a la seguridad y a la formación sobre todo de los escolares que son pues quienes pueden tener alguna capacidad para recibir esta buena información entonces pido que el señor Contreras el doctor Contreras pueda armar algún plan conjuntamente con el comandante Montaldo para ver que cosas positivas podemos llevarle a la comunidad algún otro comentario si no lo hay entonces ahora sí perdón señora Carmela Segovia adelante por favor señora Carmela Muy buenos días señor alcalde señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana hablando sobre prevención creo que eso es lo mejor nosotros anoche la Junta de Vecinales de la Comisaría de Miraflores con nuestro comisario y con los jóvenes que los veo frente a mi sitio hemos estado con ellos repartiendo los crípticos que han sido hechos por la Comisaría de Miraflores y la municipalidad y también otros crípticos sobre estafas lo que se ha escuchado de los vecinos el comentario decían que excelente que bueno lo manifiestan por televisión lo manifiestan por la prensa pero estas cosas que los tenemos aquí presente mucho mejor muchísimas gracias a la policía muchísimas gracias a la municipalidad porque miren estas cositas han sido hechas por nuestra municipalidad y a nosotros como civiles nos sentimos muy felices muy alegres porque realmente voy a seguir diciendo que el trabajo en conjunto es muy positivo o sea la municipalidad con serenazgo nuestra policía nacional y los vecinos organizados vamos a seguir haciendo estas medidas de prevención y recordando lo que acaba de manifestar el señor sobre los accidentes también lógico dice el señor alcalde que también a consecuencia de repente de las pistas de las carreteras que se yo pero también por ejemplo una muestra un botón nosotros teníamos constantemente accidentes de tránsito entre la Arequipa y Domingo Elías y no solo accidentes de que fueron choques no, sino accidentes con muertos ahora desde que se han puesto por ejemplo es lo que manifiestan los vecinos desde que se han puesto los los semáforos inteligentes y la también la prevención en los colegios que se está dando están dando resultados otro sitio en donde habían bastantes accidentes y ahora ya no lo está viendo también es entre lo que manifiestan los vecinos entre Suárez y contra Almirante Montero ese lugar era también constantemente inclusive con muertos y teníamos esto de poner unas figuritas de unos hombres unos hombrecitos en el piso entonces la gente ya decía ¿qué pasó? ¿qué hay ahí? entonces me dicen Camucha ya no hay esos hombrecitos qué bien yo le digo ¿por qué será? porque creo que ya estamos tomando conciencia sobre educación vial muchas gracias señor alcalde muchas gracias señora Carmela por su intervención lo bueno que vamos viendo es que esta estadística ha mejorado tremendamente es cierto puede haberse dado los casos que usted ha mencionado pero esto ya tiene alguna data antigua no es muy reciente esto gracias a Dios hay más conciencia vecinal creo que hay más educación hay más esfuerzos hay un trabajo como el que nos ha comentado el comandante hay evaluaciones como las hechas por el señor Mendoza proyectos que se tienen para que estas cosas mejoren pero hay que seguir haciéndolo y mejorando continuamente yo hace unos días atrás le decía a una persona que por más esfuerzos que uno hace siempre pueden haber ocurrencias y eso es parte de la realidad eso es algo que sucede podríamos decir que mañana no van a haber ocurrencias bomberiles por ejemplo sería pues una falacia pensar que no van a haber lo importante es que en nuestra concepción y lo pongo como un ejemplo nada más vamos a ser más eficientes como sociedad cuantas veces menos nos requieran para ir a atender estas ocurrencias quiere decir que la sociedad va evolucionando o podríamos poner un ejemplo y decir no va a haber ninguna incidencia delictiva en el distrito si eso es lo que queremos pero vamos a ser más eficientes mientras menos intervenciones hayan entonces tenemos que prepararnos trabajar y hacer que las cosas se den en esa línea bien ahora sí si no hay alguna otra intervención lo podríamos liberar al señor Mendoza para que regrese a su posición muchas gracias con permiso gracias muy bien en los últimos días hemos también tenido algunas intervenciones interesantes de parte de la IRINCRI no sé si hay alguna información que quiera ser compartida de repente por parte del comandante de Alanya solo si hay alguna información no es no es no es un tema obligatorio bueno señor alcalde buenos días buen día miembro del codicec buenos días efectivamente bueno se han hecho algunos trabajos la IRINCRI viene trabajando en forma permanente el trabajo de la IRINCRI es un trabajo silencioso es un trabajo arduo de todo el personal que labora en la IRINCRI definitivamente ese trabajo da como resultado la captura la intervención y la satisfacción de la población que en estos días hemos tenido la la suerte porque dentro del trabajo también hay un poco de suerte hay que ser sincero todo tiene que ver con el trabajo la voluntad las ganas y un poco de suerte definitivamente y eso ha dado como consecuencia en estos últimos días se ha capturado una banda que asaltó la joyería Diamo donde acá venía La Paz se ha capturado parte de la banda todavía hay otros integrantes de la banda que falta capturar y así se viene trabajando señor alcalde gracias al esfuerzo y la coordinación que tenemos con el serenazgo con los videos que siempre nos proporcionan y esto eso da como resultado esto la satisfacción de las personas hemos tenido he tenido la suerte de hablar con la misma dueña de la joyería está muy agradecida obviamente que espera más obviamente que como cualquier parte agraviada espera la la devolución recuperar sus joyas que es pero estamos en eso estamos en eso y así como estos hechos hay varios hechos que se han sido resueltos durante todos estos días pero esto es el de más importancia es el de más importancia y seguimos trabajando también en coordinación con el personal de serenazgo que siempre estamos en contacto siempre estamos así también como serenazgo con todas las comisarías con la comisaría de Miraflores de San Antonio con el personal de turismo siempre estamos en contacto estas reuniones en realidad es muy importante porque todos acá los cabezas de todas las instituciones públicas hacemos que nos conozcamos y tenemos el contacto directo para cualquier necesidad que podamos tener en su momento y la urgencia y nada eso era lo que quería comentar señor bien muchas gracias comandante de Alanya es una intervención que ha sido muy difundida muy sonada y además muy apreciada por la comunidad entonces hay que seguir trabajando en ese sentido y en el aspecto de la buena coordinación que se tiene muy bien muchas gracias voy a dar entonces ahora el uso de la palabra al señor César Castillo que tiene una exposición sobre estadísticas relacionadas con la red repartidora de alertas de deliveries y de taxis satelitales que habíamos visto que producto de lo que se ha venido trabajando aquí en el comité de seguridad ciudadana y como parte de esta buena estrategia de 300 miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana hemos incorporado como ojos y algunos dicen como oídos también fundamentalmente como ojos de la comunidad de seguridad a taxis y a deliveries que fue producto se acordarán ustedes de un concurso sobre todo el tema de los deliveries un concurso vecinal que sugirió que los deliveries fuesen también parte de nuestra seguridad una seguridad que como ellos están todo el día por las calles pudiese terminar transmitiendo las cosas que veían de inseguridad o de situaciones extrañas en la comunidad para poder actuar o accionar entonces le habíamos pedido la semana anterior al señor Castillo que haga una exposición le damos al uso de la palabra para que haga la misma adelante por favor César señor alcalde señores integrantes del comité tengan todos ustedes muy buenos días los convenios que la municipalidad de Miraflores ha venido firmando son los siguientes me he permitido agregar uno más es el taxi seguro el convenio metropolitano y el convenio de repartidores alerta 24H comenzamos con el convenio metropolitano que es la integración de los sistemas de biovigilancia entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad de Lima que es el que es todo el corredor vial de lo que es la vía expresa por donde pasa pasa del metropolitano fue firmado el 19 de junio y las operaciones comenzaron el 2 de agosto actualmente ya lleva un año ese convenio anterior por favor que lo que prácticamente vemos ahí son 18 cámaras que son del metropolitano 18 cámaras que están replicadas en la central alerta Miraflores visualizadas las 24 horas del día todos los días y nos ha traído como resultado a lo largo del año que ya se cumplió 227 casos que han sido que han podido ser atendidos en oportunidad a través de ese sistema y poder accionar y enviar a las autoridades competentes en caso de bomberos policías o como estamos en límites hemos podido nosotros informar de repente si era en otra jurisdicción porque vemos que la vía expresa colinda con muchos distritos San Isidro en parte Surquillo Barranco entonces eso nos ha permitido siguiente por favor esa totalidad de hechos es el 71% vienen a ser accidentes y el 29% han sido personas sospechosas que en su oportunidad han sido identificadas eso con referente al convenio actual con el metropolitano el convenio de taxi seguro que lo hemos firmado con una con auto taxi satelital se firmó el 7 de marzo de este año y las operaciones empezaron el 20 de marzo se capacitó a más de 300 taxistas en el local de seguridad seana las capacitaciones fueron impartidas por el personal de seguridad para ver la forma como íbamos a actuar los medios de comunicación y que nos iban a informar ya habíamos tenido una información anteriormente sobre ese tipo de trabajos que se hacen con los taxistas pero lo que queríamos era hacerlo más profesional hacerlo constante y tener una comunicación siempre fluida es ahí que actualmente se podía sacar la información hasta el mes de julio que han sido 30 casos que hemos recibido de parte de ellos con la información de que 83 de los casos recibidos el 83% nos informan que ha sido accidentes y el otro el 17% han sido de personas sospechosas que en su trayecto estos taxistas nos han ido informando y eso es lo que vamos tomando nota y vamos transmitiendo a las comisarías al serenazgo y si por ahí por la zona donde nos informan hay cámaras pues vamos enlazando todos los sistemas que tenemos para irlo trabajando en equipo el otro convenio es el con los convenios con los repartidores de libres y los dos convenios que hemos firmado es con Pardos con el restaurante Pardos y con el restaurante Las Canastas es una idea ganadora del programa Miraflores Seguro esto empezó en noviembre del año pasado Pardos se firmó el 9 de mayo y tiene 14 motos que hacen su reparto de libre los 14 han sido capacitados en el local de Pardos por personal de seguridad excedana la misma metodología la misma inducción que hubo con el programa de taxi seguro y el resultado que hemos obtenido con Pardos actualmente es de 3 casos que nos han informado por casos desopechosos estamos trabajando actualmente con el personal de las canastas recién ha habido una primera capacitación con su disposición de tiempo de ellos sus horarios viendo siempre y respetando nosotros nosotros nos acomodamos para poder ir en sus horarios que ellos tienen un poco más de libertad estamos esperando todavía una segunda capacitación para el personal de las canastas para poder terminar ese ciclo de capacitación y ya empezar a operar con ellos como lo estamos haciendo con Parvo en la actualidad ya tenemos un contacto cercano con 11 comercios como que estamos en coordinación que ya se les presentó la idea estamos esperando su respuesta de ellos y hemos mandado invitación a unos 10 comercios más con la intención de que también tengan conocimiento y nos permitan explicar un poco más la idea de estos tipos de convenios esto es todo lo que tengo en resumen de los convenios que hemos firmado la Municipalidad Presidente Flores hasta la actualidad bien ofrezco alguna intervención si es que la hubiese con relación a la exposición del señor Castillo si no hay intervenciones yo quisiera hacer algunos comentarios primer término creo que la exposición es muy clara está muy bien presentada una felicitación en ese sentido en segundo lugar veo que la eficiencia está más en el ámbito de los taxis que en el ámbito de los deliveries me gustaría que en ese sentido incidamos en el compromiso que se ha asumido es decir como parte del diálogo con los deliveries para que hagan una labor un poco más activa si es que cabe el término porque tengo la sensación de que podría haber tenido más resultados por parte de ellos esto porque en número yo veo muchos deliveries de estas dos instituciones dando vueltas por el distrito y me parece que debería haber un poco más de celo tengo la sensación para eso sirven este tipo de cosas para poder justamente medir cómo van los convenios y que los esfuerzos que además esta es una idea ganadora producto de la participación vecinal y de un concurso que nosotros incentivamos y que premiamos y que varios de los que están acá fueron parte del comité evaluador esto que tenga un resultado positivo para la comunidad no es que querramos más casos lo que queremos es que haya seguridad en la comunidad pero en la medida en que los ojos se multipliquen para ver ocurrencias o situaciones anormales o sospechosas o de hechos que tienen que reportarse es ahí donde tenemos probablemente garantizada esta mayor seguridad y yo probablemente porque eso depende de varios otros factores adicionales que van a entrar en juego pero es importante esto y otro comentario que quisiera hacer es que hay que tener en cuenta que esta exposición tenemos que también llevarla al consejo como quiera que el consejo ha sido quien ha consagrado los convenios de cooperación vamos a tener que darle cuenta al consejo en su momento entonces hay que ir preparando esto para una futura reunión a través del consejo de regidores de Miraflores para que se pueda ver esta exposición también muy bien no sé si hay alguna pregunta que haya surgido en función a esta intervención si no la hay entonces le agradecemos al señor César Castillo por su intervención por su exposición que es muy clara y me parece que el señor Villafranca había estado levantando la mano ¿no? por favor con confianza adelante señor Villafranca no, para saludar a cada uno de ustedes los miembros del Codicec de Miraflores a usted señor presidente del Codicec el doctor Jorge Muñoz a mi colega y agradecer la invitación al coronel Augusto Vega en primer término transmitir el saludo afectuoso la señora Susana Villarán quien es amigo de esta gestión usted sabe ella estuvo personalmente los primeros días para juramentar este Codicec si recordamos bien yo tendría un conjunto de reflexiones no sé si este es el momento pero en todo caso la experiencia de trabajar en toda Lima metropolitana y esto desde que empezamos la gestión municipal me permite primero testimoniar felicitar y felicitar este Codicec que es uno de los referentes en Lima metropolitana muchas personas vienen inclusive aquí a escuchar y aprender sabemos eso porque tener 29 sesiones del Codicec en este año es realmente casi uno por decir un récord Guinness y ahí yo tengo algunas reflexiones y 122 desde el inicio de la gestión para que no parezca un autobombo voy a informarles que ayer tuvimos nuestro sexto comité regional de seguridad ciudad de Lima metropolitana porque en Lima metropolitana mantenemos el ritmo más o menos de uno al mes en promedio como ustedes saben la ley 30.055 está pidiendo que por lo menos el Codicec se reúna una vez cada dos meses en promedio lo que está pidiendo el sistema nacional es que hayan 6, 7 sesiones al año nosotros manteníamos el ritmo de 12 sesiones al año porque creemos que ese es un espacio mensual sin embargo aprendemos de ustedes y aquí hay un monitoreo permanente y un seguimiento entonces felicitamos eso porque efectivamente estos espacios son importantes y sobre todo creo que este profesionalismo suyo señor alcalde que lo reconozco ya llegó puntual a las 8 de la mañana y esto va a acabar a las 9 de la mañana sabemos porque conocemos de cerca esto uno puede programar actividades después a las 9 y cuarto a las 9 y media porque se respetan y eso es bueno dicho eso las reflexiones para tratar de ampliar el panorama siempre cuando uno yo tengo ahora estoy observando lo que está aquí en el trasfondo es la concepción de la trilogía nuestra policía el municipio las juntas vecinales sin embargo la reflexión que quiero hacer con ánimos de aportar y ampliar el panorama tomen con pinzas las reflexiones que hago es que lo que tenemos que procurar es que funcione un comité distrital digamos bastante más amplio en que se debe convocar a más autoridades es decir si uno ha hecho el seguimiento a las últimas normas publicadas uno puede ver que efectivamente el 28 de julio salió este decreto supremo de 2013 12 2003 del interior en que ya aprueban el plan el plan nacional de seguridad ciudadana que ustedes lo están siguiendo muy bien pero allí como bien se ha expuesto aquí hay un conjunto de políticas y la primera es disponer del sistema nacional de seguridad ciudadana articulado y fortalecido es decir tenemos que trabajar dentro de un sistema de seguridad ciudadana y en ese sentido la unidad aquí es el Codicec y ahí hay felicitaciones porque este Codicec funciona muy bien pero hay que lograr que vengan más autoridades digo educación salud ministerio público poder judicial defensor del pueblo yo sé que todos están presentes o sea solo reflexión de forma general lograr que eso sea porque la intención es que sea un espacio de políticas públicas locales de seguridad ciudadana que van monitoreando todo en conjunto yo felicito este enfoque de prevención que ha saltado a la luz a lo largo de esta sesión es decir la educación vial cuando el comandante Montaldo explicaba y decía que es muy importante la educación porque es más sencillo hacer prevención que intervenir después de como le digo he observado que hay acá y eso vengo a aprender vengo a aprender de este CODISEC le cuento que ayer en el CODISEC que tuvimos fue en Carabahío fue en Carabahío el sexto este que tuvimos con la presencia de tres alcaldes el tema que nos marcó ayer fue un poco trabajar el tema de la prevención de la violencia familiar y la violencia sexual que es uno de los problemas de inseguridad más fuertes pero que todavía no están en agenda como deberían estar es decir el gran problema de la inseguridad es en el hogar en el colegio en los sitios digamos a veces más privados que públicos y entonces tal vez estuve hace poco por ejemplo en el CODISEC de San Borja y allí están tomando ya más este tema el tema de la prevención los centros de emergencia mujer la prevención contra la violencia que son temas álgidos estoy seguro que eso también se trabaja aquí no tengo duda pero digamos el enfoque un poco más integral en todo caso yo termino señor alcalde esta pequeña intervención nuevamente felicitando este CODISEC agradeciendo la invitación de mi colega Augusto Vega y contándole informándoles este CODISEC que el próximo CODISEC que son los primeros jueves de cada mes sería el jueves 5 de septiembre lo vamos a hacer en San Isidro así como estamos en Carrió también podemos estar en San Isidro o en La Molina o podemos estar en Villa El Salvador va a ser en San Isidro presidido por la señora alcaldesa de Susana Villarán también y seguramente Miraflores es uno de los distritos invitados porque se quiere hacer con los distritos de Lima Centro San Isidro ya hará las invitaciones del caso le informo a usted allí vemos las políticas regionales somos autocríticos Lima Metropolitana tiene mucho por avanzar por mejorar por articular creo que si uno pudiera resumir las últimas normas que han salido en el tema de seguridad de la señora es tenemos que coordinar más tenemos que abrir más el panorama en ese sentido el vecino la vecina de Miraflores se siente seguro en el distrito pero a veces los vecinos también salen a otros distritos y entonces hay que lograr una cuestión más integral como usted bien ha dicho hay responsabilidades dentro del propio Miraflores pero hay responsabilidades metropolitanas que Lima tiene que asumir en conjunto con los otros distritos y que a veces no lo estamos haciendo como debemos hacerlo no le cuento también las faltas de recursos y dificultades políticas y todo técnicas usted sabe de gestión municipal estamos tratando de hacer esfuerzo yo me disculpaba con mi colega Augusto Vega diciéndole que normalmente voy a otros codicex con más regularidad la primera vez que vengo a Miraflores yo lamento no haber estado cuando estaba mi colega el coronel Briceño a quien le hemos rendido un sentido homenaje en la municipal de Lima también con mucho silencio esas cosas a quien consideramos bastante y consideramos bastante a todos ustedes también pero ya este codicex funciona y el trabajo nuestro es que funcione integralmente todo lo demás entonces a veces hay que apoyar un poquito más a los codicex más periféricos y en ese sentido venimos a aprender de ustedes querido señor alcalde muchas gracias bien muchas gracias agradecemos por esa intervención nosotros tenemos y tomamos mucho en cuenta las sugerencias de nuestros visitantes porque siempre son de sumo valor y de importancia poder escuchar todos los aportes todas las ideas nosotros tenemos un comité bastante amplio y que estamos pensando inclusive traer cada cierto tiempo a empresarios distintos para que en función a su disponibilidad a tiempo y además por temas sectoriales puedan acompañarnos hemos tenido la suerte de contar aquí con la presencia del ministro del interior hemos tenido también en algún momento a la gente de la defensoría que no tienen una disponibilidad continua y constante por ejemplo el señor Fernando Castañeda estaba acá por parte de la defensoría y tenemos ahora la suerte de tener continuo y constantemente por ejemplo al señor al doctor Vilches que es el director del hospital de Casimir Ulloa que es un hospital muy conocido y además a donde parece la casa del jabonero donde el que no cae resbala todo el mundo por alguna razón llega ahí por la buena atención y tenemos el lujo también de tener pues a toda la plana policial del distrito y un poco más allá del distrito entonces de verdad que nos sentimos muy orgullosos pero tomamos nota de las sugerencias hechas porque siempre son muy positivas tenemos también a los vecinos organizados a la gobernadora a los bomberos en fin toda la toda la todos los que se sugieren por parte de la norma no ha venido hoy día pero también es parte del poder judicial la doctora Adela Juárez Guzmán hoy se ha disculpado por un tema de una diligencia que tenía pero siempre hay esa buena voluntad y de participación hay funcionarios municipales que están involucrados la comisaría mujeres de familia también de Lima entonces eso es algo que nos llena de orgullo y que nosotros queremos seguir trabajando conjuntamente con Lima con todos los distritos hemos firmado un convenio de municipios sin fronteras también que nos viene trayendo buenos resultados por la interacción que hay del serenazgo con los otros serenazgos de las fronteras y acá no nos creemos que tenemos la fórmula ni nada de esas cosas mágicas acá lo que sabemos es que hay que tener trabajo trabajo y más trabajo esa es la única fórmula y quizá la otra fórmula es compromiso compromiso y más compromiso pero eso es un tema que está sobre la mesa y que todas las personas que están aquí saben que no solamente y lo dijo me parece el señor Carrera la semana pasada no solamente es el trabajo del día viernes y se acabó y se cierra el comité gracias nos vamos a nuestras casas al contrario cada viernes se activa todo el trabajo de la semana y es un trabajo continuo constante como correr lo he dicho en más de una oportunidad sobre una faja hay que estar ahí dándole y dándole y dándole la seguridad ciudadana es un tema de todos los días bien para que no nos gane el tiempo muy rápidamente vamos a pedirle el uso de la palabra a los jefes de área que hagan rápidamente un resumen de sus distintas jurisdicciones vamos a dar el uso de la palabra al área número uno buenos días señor alcalde miembro del comité de seguridad ciudadana y si no mire te voy se realizaron las charlas de orientación en el centro comunal señor González yo le voy a pedir que corramos un poquito porque estamos con el tiempo bien apretado voy a ser muy breve gracias se realizaron servicios especiales dispuestos en iglesias en las zonas de todo lo que es Miraflores influyendo principalmente en lo que es el óvalo Gutiérrez puente del distrito y playa de la jurisdicción los operativos realizados han sido de motos lineales se intervinieron 80 unidades 10 de ellas fueron puestas a disposición de la comisaría operativos también de trabajadores de construcción se controlaron antecedentes y requisitores de 550 personas comercio ambulatorio lavadores de vehículos recicladores patrullaje integrado en dos oportunidades con San Isidro intervenciones resaltantes han habido dos con respecto a una intervención en Angamos en el puente Angamos se intervino en una botica a un fulano que sustrajo prendas fueron puestos a disposición de la comisaría y se frustró un robo en un edificio en Santa Cruz 1260 en que se activó la acción de las unidades interviniendo a uno de los delincuentes en la puerta del edificio y el otro a inmediaciones en la avenida general Córdoba todo fue puesto a disposición de la comisaría referente a los encargos se están realizando visitas de establecimientos comerciales para verificar el buen funcionamiento del POS la alarma silenciosa y se ha coordinado con la comisaría para que se realicen operativos de drogas es todo señor bien muchas gracias dos comentarios rápidamente mientras que se va haciendo el cambio nomás para poder dar la le damos el uso el pedimos que pase el jefe del área 2 pero voy a hacer un comentario vaya a su sitio no más señor González muchas gracias ahí tenemos siempre que tener en cuenta lo que nos pidieron los vecinos de la zona limítrofe que algún vecino denominó eso como una cachinita donde hay que hacer un trabajo continuo y constante para que no haya venta de ropa o de cosas en la zona limítrofe entre Miraflores y San Isidro y el otro tema es que cuando se realizan los operativos de motos lineales hay que ser cuidadosos y no interferir de tal forma que se interrumpa el tránsito no quiero poner ejemplos ni mucho menos pero lo he visto a veces con una buena intención terminamos generando también un cuello de botella con relación a eso y el otro punto que sugiero del área 1 es que le pongamos mucho énfasis al óvalo y a la zona de los malecones con eso termino y le damos el uso de la palabra al señor Valenzuela que el otro día lo he visto haciendo una intervención acá de motos lineales en el óvalo ante el señor Valenzuela señor alcalde tengo usted muy buenos días señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengo usted muy buenos días voy a ser breve preciso y conciso por la premura del tiempo el área 2 del 2 al 8 de agosto se ha continuado con las capacitaciones incito a los cambistas vigilantes conserjes 18 cambistas 17 conserjes 6 vendedores los operativos se han realizado operativos de construcción civil en la obra ubicada en Diego Ferré en Juan Fani y en Vasco Núñez habiéndose intervenido un total de 64 obreros operativos de motos lineales se continúan con los operativos de motos lineales habiéndose intervenido con por supuesto la policía nacional 60 motos 16 de las cuales fueron a la comisaría se continúa con los operativos dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas lavadores de vehículos de recicladores de taxistas dormitando de parantes que obstaculizan la vida pública continúa el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y de barranco en acantilados asimismo operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública sujetos aquí en este caso en libertad cuadra 1 los servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa con la entrega de los lípticos con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar asimismo se continúa imponiendo apeletas educativas a los vehículos mal estacionados y el 6 de agosto se procedió a retirar una propaganda política no autorizada con apoyo de fiscalización en el puente 10 Canseco se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión el área 2 ha tenido cuatro intervenciones resaltantes el sábado 3 de agosto aproximadamente a las 11.50 el personal táctico de serenazgo de servicio en la calle Larco 4 es alertado por la administradora local DOIT ubicada en Larco 445 había sorprendido a una fémina agurtando dos relojes con apoyo del personal CEWE de servicio de Larco se retuvo a esta persona hasta la llegada de la unidad de la Policía Nacional y se le trasladó a la Comisaría de Miraflores asimismo el sábado 3 a horas 12 y 15 personal de serenazgo de servicio en la zona 8 apoyó a un transeúnte para capturar a un sujeto que según indicaba le había hurtado el celular y que se encontraba al interior de un agente de viajes se procedió a la intervención con el apoyo de la Policía Nacional y al hallarle el celular se le condujo a la Comisaría de Miraflores el domingo 4 de agosto personal CEWE de serenazgo de servicio en Avenida Pardo encuentra en la cuadra 4 una billetera perdida con apoyo del supervisor y el efectivo PNP se procede a revisar el contenido encontrando un DNI y tarjetas de crédito con la dirección en el DNI se procede a hacer la devolución de la misma a su dueña quien queda agradecida y el lunes 5 de agosto ahora 19 personal táctil de serenazgo de servicio en el arco cuadra 12 es alertado por personal de seguridad de la tienda Topi Top que tenía retenido a un sujeto acusado de haber hurtado un celular a un cliente de nacionalidad canadiense se retuvo a este sujeto hasta la llegada de la unidad con efectivo policial y se le trasladó a la Comisaría de Trabajadores comienza con el caos vehicular por eso que también coordinamos con la subgerencia de movilidad urbana para hacer operativos mixtos y siempre con el apoyo de la Policía de Tránsito efectuamos con la Comisaría de San Antonio los trabajos de moto lineal porque cada vez tenemos gente más osada que se da a la fuga quieren burlar a la autoridad policial y con los motorizados de la Policía de Tránsito y los de serenazgo podemos en coordinación con la central de alerta Miraflores poder perseguirlos capturarlos y evitar de que se burlen hacia la autoridad esta es una foto que evidencia como estratégicamente los dos motorizados de serenazgo con la motorizada de tránsito logran capturar a un infractor que se había dado a la fuga esto evidencia como monitorea nuestra acción la central de alerta de Miraflores que con sus 134 cámaras nos van alertando la ruta de fuga del infractor la siguiente por favor y este es el resultado final es una imagen que impacta en la comunidad porque se ve como los motorizados de la Policía Nacional con los serenos al final se llevan en paquete a todos los infractores hasta la comisaría de San Antonio esto demuestra no solo coordinación de las instituciones sino también la efectividad del trabajo la siguiente por favor continuando con las charlas de recomendación de seguridad ciudadana hemos llegado al parque reducto nos ha dado todas las facilidades la administradora de la señora Elsa Saravia y previamente a esta reunión quiero resaltar que tuvimos una entrevista en la oficina de la gobernadora la señorita Justina Prado porque diariamente en los noticieros se está escuchando muchos problemas de agresiones entre cónyuges esposo maltrata a su esposa hoy día he escuchado en un distrito que una señora asesinó a su esposo entonces hemos hablado también algo respecto a las garantías personales a la siguiente por favor se siguen instalando los POS en esta oportunidad en el centro comercial agrogral el negocio Starbucks a la siguiente en el spa denominado Marco Aldani asimismo conocedores de que cuanto más comunicación exista mayor seguridad va a haber se han verificado los 6 aparatos celulares entregados por la municipalidad al personal de vigilantes privados en la zona en el área 3 habiéndose también hecho un ejercicio de coordinación con la central de alerta Miraflores verificando la operatividad y la rapidez de la comunicación con los vigilantes privados la siguiente por favor en acciones meritorias se apagó un vehículo que se estaba incendiando y llegaron en paralelo los bomberos y se pudo atender bien esta emergencia la siguiente se recuperó una bicicleta de niño extraviada en un parque se ubicó al dueño y se le entregó la siguiente esto lo que traigo a colación y con esto termino dije al iniciar mi exposición de que muchos vendedores ambulantes son como fachada el andar con bolsas de caramelos para poder fingir que son ambulantes pero se dedican a otras actividades este señor ha sido sorprendido con una bolsa de caramelos pero que se dedicaba a sacarle accesorios a los vehículos en la jurisdicción del área 3 fue intervenido por el motociclista de Serenajo pidió el apoyo policial y ha sido remitido en su mochila tenía tijeras desarmadoras y se le encontró retrocede al anterior se le encontró los accesorios de vehículos de diferentes marcas eso es todo señor bien muchísimas gracias muchísimas gracias por la rápida exposición a todos los jefes de área por lo mismo lamentablemente el tiempo nos ha ganado yo tengo que pasar a otra reunión que tengo acá en el consejillo les doy las gracias a todos por su participación intervención recordemos que la próxima semana el día 16 tenemos una reunión descentralizada Parque Miranda al costado del Marzano y ahí estaremos a partir de las 8 de la mañana el señor Villafranca también está invitado desde allá si tiene la disponibilidad y todos los vecinos que nos siguen por Miratev de la zona también para la participación de vía muchísimas gracias buenos días y hasta el próximo viernes Dios mediante gracias